¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Pues para que os unáis aquí contillo encima de el nomo ¿Y nada gente? ¿Dónde tenemos que ir a poner esos códigos? Pues fácil y sencillo porque tenemos que ir a códigos ¿A códigos? Pues claro, ¿a códigos? ¿Dónde vamos a ir si no? Y en vez de ir a códigos de Youtube vamos a ir a códigos de Twitter como siempre Al azulito que os señalo, le pinchamos, perfecto Y aquí ponemos esos super códigos Vamos a ir a por el primero y os digo lo que nos van a dar ¡Se viene! Bueno y atentos a New Skin 4 porque ojo con este código nos van a dar una skin del nomo marrón ¡Ojo! Como el color caca, igual Así que lo copiamos y lo verificamos ¡Ojo! Ahí está, perfecto, nos han dado un nomo marroncito Se agradece y vamos a por el siguiente Bueno y vamos a por el siguiente que es Code Kitty ¡Ojo! Con Code Kitty todo en mayúsculas, todo juntito Porque nos dan otra mascotita de Kitty Me imagino que será un nomo Kitty Así que no esperamos más, lo copiamos y lo verificamos ¡Uh! Ahí está, perfecto, nos ha dado una pet Kitty Y ahí está, por ahí se ve, perfecto Y vamos a por más Bueno y vamos a por más que el siguiente código es YT1234 Código fácil y sencillo que nos va a dar otra pet alien Una pet alien, una pet alien nomo Así que lo copiamos y botoncito verde que te quiero verde ¡Uh! Ahí está, perfecto, no nos están timando en ningún código Y ojo porque quedan muchísimos Vamos a por más Bueno y otro codigazo es OPET891 Y ojo con OPET891 porque nos va a dar otra pet BOKU BOKU, de Goku, puede ser Así que lo copiamos, se lo pongo en grande Y lo verificamos en 3, 2, 1 Ahí está, perfecto Una pet BOKU se agradece Y vamos a por el siguiente Bueno, con estos códigos nos estamos poniendo realmente pros Y ojo con el siguiente codigazo Porque CODE DOC nos va a dar otra mascotita de perrito Una mascotita DOC a la 1, a las 7 y a las 8 ¡Uh! Ahí está, perfecto Mascotita DOC Bueno, bueno, tío Y ojo porque chicos, chicas Vamos a por más codiguitillos Y el siguiente CODIGITILLO Ahí le tenemos es NEWPET2290 Y ojo con este codigazo Porque todos los códigos nos están dando pet Sí, nos vuelve a dar otra pet Otra pre, otra pet Brawly Así que lo copiamos Y lo canjeamos ¡Uh! Ahí está pet Brawly Perfectísimo Y vamos a por el siguiente Bueno, y otro codigazo es YTK CA 1, 2, 3, 4 Un codigo que nos da otra pet Drake Pet Drake A la 1, a las 2 Y a las 3 Davilu, Davilu Danoslu Ahí está chicos Pet Drake Perfecto Se agradece Y vamos a por el siguiente Y vamos a por el siguiente Y vamos a por el siguiente código Ojo, todo en minúsculas Todo juntito Y ojo con BlueTube Alien Porque nos da una pet alien Como la anterior Pero igual es diferente Seguramente Porque si no, no lo entiendo Os lo pongo en grande Se ve increíble Copiarlo bien Y Very 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 Ficcabus Ahí está perfecto Otra peta Bien, vale Perfecto Se agradece Y vamos a por más Codigazos Bueno, y aquí cambia la cosa Porque ojo Con Magic Update X La M de Magic En mayúsculas La U de Update También en mayúsculas La X en mayúsculas Todo juntito Lo demás en minúsculas Y ojo con este codigazo Porque nos van a dar Una poción de victorias Así que lo copiamos Y lo canjeamos Ojo Ahí está chicos Poción de victorias Perfecto No nos han timado Me gusta Y vamos A por más Codiguitillos Bueno, y más codiguitillos Es Code Hidra Code Hidra Respetar mayúsculas Y minúsculas Y ojo con este código Porque nos va a dar Una pet Code Hidra Vale, pues perfecto Una pet Code Hidra A la una A las siete Y a las nueve Ojo Ahí está chicos Code Hidra Perfecto ¿Qué será eso? No lo sé Y nada gente Vamos a por el siguiente código Ya quedan poquitos Se viene Y quedan poquitos Porque el siguiente código es UGUE UGATE2 Ojo con este código Todo en mayúsculas El 2 al final Todo juntito Porque nos va a dar Y nos va a dar otra poción De victorias Así que no esperamos más Copiarlo bien Y lo canje Canjeamos Da pelu Da pelu Danos Luuu Aquí está chicos Otra poción de victorias Perfectísimo Y ahora Ahora sí que sí Vamos a ir a por el siguiente Y último Código Así que suscribiros Activar la campanita Porque si queremos Poniendo más códigos Aquí De NOMO RACE Vamos a por él Bueno y como no El último código Pero el primero Que puso el creador Del juego Ojo con relays Todo en mayúsculas Relays Que nos va a dar Otra pet Dragón rojo Feliz Así que no copiamos Relays A la una A las veinte Y a las treinta UGUE Ahí está chicos Pet Dragón rojo Feliz Increíble Bueno gente Pues esto ha sido Los códigos La verdad que han sido Muchísimos Nos han dado Pociones de victorias Nos han dado Un montón de pets Me imagino que tendré De las mejores No lo sé A ver mascotas Equiparlo mejor Vale Supuestamente sí Así que ahora Soy un gnomo Y soy veloz Bueno gente Espero que se han venido De los códigos Nos despedimos Con un saludo enorme Os quiero muchísimo Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro Poderosísimo Like al vídeo Suscribiros Y nos vemos Con nuestro gnomo Marrón caca En el próximo vídeo Adiós Adiós Chao chao Adiós We'll be live 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 We'll be live